Bajo la estructura que va a tener el telecentro, o sea, es alargar la red hacia la parte de salud. Gracias. Muy buenos días. Bueno, señorías, mi nombre es Francisco Gómez y yo soy director del Tecnológico Universitario de la Universidad Centro de Notemano. Y precisamente dentro de este esquema estoy trabajando también con la idea de Rubio que sea un tema de telecentro, para poder esta red que pueda permitir y contribuir nosotros con la Universidad de San Carlos y contribuir al desarrollo de las diferentes comunidades. Y realmente estamos también para ver en apoyarnos también, en el programa nosotros, tanto el tema tecnológico como los temas afines que en un momento vamos a realizar. Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Yo trabajo en Senacit, que estoy en el área de comunicación social. Estoy a la orden. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alex Montúfar. Pertenezco al proyecto Telecentros en la parte técnica, en lo que va a ser lo de plataformas, educación a distancia y todo. O sea, somos parte del grupo. De más o menos cuántas, de hecho la población, cuántas computadoras, es decir, al nivel de informática, porque a mí es muy interesante esta que entramos vía a dos personas. Esa es una manera excelente, porque ese es un medio no solamente de comunicación, de educación, es muy importante, sino también para hacer negocios. ¿Tienen ustedes alguna información sobre el nivel, digamos, de informática, niveles de máquinas que se utilizan, el acceso que tiene la gente a esta comunicación, que si, digamos, la gente que está conectada en internet, ¿alguna visión de cómo está este nivel de...? No, estadísticas así oficiales no tenemos, de hecho el censo del 2002 no recoge nada de eso, y nosotros habíamos pensado en hacer algo local, es decir, buscar un grupo de alumnos, podría ser de la San Carlos perfectamente, y hacer un censo de cuánta gente tiene computadora en casa, si es laptop o de mesa, cuántos tienen smartphones, cuánta gente tiene internet en casa o en el trabajo, pero no lo hemos llegado a hacer todavía. Por ejemplo, un dato que sí conocemos es, hay como unos 15 cafés internet, cada café internet tiene un promedio de 5 computadoras, y siempre hay gente trabajando, por ejemplo, y la mayoría de los que están son gente joven y algunos profesionales. Aquí lo vamos a ver después por el centro de computación, y José nos va a explicar las cifras de cuánta gente se ha capacitado en los cursos de acá. Pero no tenemos algo que podamos, o sea, no tenemos unas cifras con las cuales poder planificar otras acciones, porque no hemos hecho un censo, no lo tenemos. Tal vez solo un dato, el otro día nos fuimos a un municipio y necesitábamos enviar un documento, y fuimos a buscar un café internet, aquí siempre en Chimaldenaro, y no lo encontramos, fue en otro municipio, pero nos satisface que acá en Tazú, porque sí acorde, hay alrededor de 15 a 20 cafés internet finales. Eso significa que hay negocio nuevo para ellos, porque hay usuarios. Entonces es un dato bastante importante. Muchas gracias.